...en Parque de Mayo. Continúa y despliegue la lanza, el calor, la magia, la energía y nuestra diversidad cultural. De esta manera se viene desarrollando esta invitada voluntaria, la Icacota dos mil quince. Anunciamos en el orden de presentación número once, a la escuela profesional de educación física, con la danza carnaval de Anapia, con la provincia del Julio de nuestra región. ¡Viva! 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 ¡Avante! 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 Esta es la entrada universitaria de 14 de año 2015, homenaje al 159 aniversario de creación institucional de la Universidad Nacional de Latinoamérica. La entrada universitaria que se caracteriza porque los estudiantes de cada conjunto, aparte de lanzar, que también conocen la historia de la lanza que está ejecutando. La parte fundamental en púsqueda de miles de colores queớ. Gracias. Gracias. Gracias.